Ayer lamentablemente la violencia en otro país me arrebató mi primo y va para él. ¿Qué sentimos Marcos? No, muy, muy bueno, ¿no? Creo que a la larga ellos hicieron lo suyo y nosotros luego de venir costa abajo pues sacamos los resultados y a la larga ese empate no sabe a bien, ¿no? Creo que desde que vengo a este equipo vengo tratando de sumar y hoy se nos da la anotación contra un gran rival y que nos ayuda a sumar y creo que es una bendición de Dios poder haberlo anotado y darle al equipo un punto, ¿no? Lo que pasa es que Antigua para mí viene jugando bien, no la venimos haciendo tal vez y a la larga eso nos ha costado los partidos y bueno, tenemos que mantener. Ahora se nos viene un partido muy difícil en casa con el que esperamos sumar la 3, ¿no?